Música 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 Y un cantito pa' huere, y un cantito pa' huere, y otro ay, y otro ay, y otro ay Y yo me quiero que a loco, y el aire nos pide su presa Y dando paciencia, y otro ay Y yo me quiero que a loco, y el sur a chica de este seque viene Hay una chica que me dice que me tiene un poco Hay un poco de celular, celular que me diga fotos de ser Hay una chica que me dice que me tiene un poco Gracias por ver el video